Tienes un poder mejor Quieres un mejor lugar, quieres un mejor dormir Ya no tienes cuenta en el sol Es este mundo de locos y fachistas Dímemela cómo puedo yo Cámbialo Puedes mejorar la luz, puedes mejorar la cruz Ya no te interesa ayudar Puedes mejorar el lifting Aunque puedes mendigar Lo que tienes es petróleo en el mar Es este mundo de locos y fachistas Dímemela cómo puedo yo Cámbialo Vamos, Luís Cuidado con el bombero Quieres un lugar mejor, quieres un mejor dormir Ya no tienes cuenta en el sol Puedes mejorar el lifting Aunque puedes mendigar Lo que tienes es petróleo en el mar Hasta las orejas Es este mundo de locos y fachistas Dímemela cómo puedo yo Ufa, cambiarlo Vamos Lo que tienes es petróleo en el mar Lo que tienes es petróleo en el mar Lo que tienes es petróleo en el mar Cuidado con el botón Lo que tienes es petróleo en el mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!